aquí ya rumbo a santiago parte de mi avanzada tiene documental también para netflix a ti con mi gente santiago tuya se espera mi amor me encontré a santa a santiago matías que me tiene que demostrar a mí el por qué él va a pagar el congreso y va a hacer las cosas bien porque mientras no me lo demuestra una nana nana sabe que me hace enamoradísima de mí por eso fue el post que ya subió porque ya tenía que su macho su amor platónico que tuvieran más ocupado no pudiera dedicarle ni cinco minutos santiago tú lo que quieres que yo te lo haga eso lo que tú quieres eso lo haces así y y y y Gracias.